El municipio de Mogán se ha convertido en uno de los guardianes más celosos de la tradición artesanal pesquera canaria. De definir los rumbos a seguir por marcas en la geografía cercana, se ha pasado a modernos GPS que sitúan a las embarcaciones en el mar con total precisión. De averiguar el tiempo que va a predominar antes de salir a pescar por medio de las denominadas cabañuelas, se ha pasado a la realización de partes meteorológicos elaborados a partir de satélites. La actividad pesquera de la zona se ha visto favorecida por la protección que brinda, frente a los vientos alicios, las montañas próximas a la costa, lo que produce las denominadas calmas de Canarias. Este fenómeno se extiende desde la punta de la aldea hasta la desembocadura del barranco de Tirajana. En estas franjas, presentes en todas las islas de alto relieve, abundan las especies marinas con valor comercial. Cualquier persona que desee conocer un poco más el sector pesquero isleño, solo tiene que acercarse a Mogam. Allí encontrará viva la tradición pesquera del pueblo canario. De manera que desee conocer un poco más el que surge. ¡Gracias! Tradición marinera, historia de la pesca en Mogán. ¡Gracias! En un principio, los barcos usados en nuestras islas eran de un tipo denominado de pozo. Pero en los últimos años han pasado a ser mayoritarias las embarcaciones conocidas como Bermeanas. Un barco de pozo es lo que antes decíamos nosotros, un barco de pana. Es decir, es un barco que no tiene cubierta de pana, como decimos nosotros, ¿no? Y se utiliza mucho esa expresión en Tenerife. Aquí menos, aquí era un barquillo, una falúa, cuando decíamos, ¿no? Pero es eso, es una embarcación que carece de cubierta. Un barco de Bermeano, la palabra te lo dice, es un barco de Bermeo, país vasco. Y son barcos que inicialmente fueron construidos en esa comunidad. Yo, por ejemplo, si cuando entras al pueblo ves a la entrada una embarcación que está allí, esa era la de mi padre, la capitana, y esa embarcación vino en 1969 de San Sebastián. Al fin y al cabo, nosotros entendemos por un Bermeano, como dice Mullo, o Bermeano, que son de Bermeo. Es una construcción más bien para túnidos, bonito, con una, ¿sabes?, un puente. No es a lo que estábamos acostumbrados aquí, ¿no? Como tú viste gente, teníamos barcos, algunos con puente, pero no tenían aquí la construcción. Los barcos vascos tenían una construcción más fina, es decir, más bonito para hablar claro. Las artes de pesca usadas de forma tradicional por nuestros pescadores son muy variadas, dependiendo de las especies que se quieren capturar. Entre ellas, destacan la liña, la nasa, el trasmayo, el chinchorro, la traiña y el palangre. Aunque el chinchorro, muy utilizado a mediados del siglo XX, está actualmente prohibido. Bueno, la liña es un arte de pesca, porque no deja de ser un arte. Es una línea fina, una cuerda, por decirlo así, de mano, como bien lo dice. Y se practica con ella prácticamente el tema de los túnidos, que suele ser atún rojo, bonito del norte, y la tuna normal, y el ravil. Ya después el listado no, el listado es a caña. Pues la nasa es un artilugio de, ya prácticamente, yo creo que tiene como mínimo un par de siglos. Porque mi abuelo se dedicó a esto, mi padre se dedicó a esto, yo también me dedico a esto. Es decir, mi padre ya tiene 91 años, yo tengo ya 61 ahora mismo. Y bueno, para mí, a pesar de que hay muchos detractores de este arte, simplemente porque desconocen, y también es cierto que habrá gente que no sepa utilizarla, porque ningún arte es malo, es el uso que se le da. Y la nasa tiene una peculiaridad que no la tienen otros artes, y es que el pescado llega vivo, y tú puedes tirar el que no vaya a comercializar, o el que no tenga un tamaño como dice la norma. El transmayo no se utiliza en Gran Canaria, concretamente, el transmayo ya está prohibido hace un fleje de años, y lo que se utiliza es el casonal. La diferencia de un transmayo y un casonal es que el transmayo tiene tres paredes, es un arte que tiene tres paredes, y el casonal solo tiene una. El chinchorro se prohibió. Yo recuerdo que mi padre me decía, mi abuelo, por parte de mi madre, fue siempre un chinchorrero. Era chinchorrero, pero chinchorrero, ¿no? Eso le daba una boca con hilo y estaba todo el día cociendo. Y mi padre me decía, tu abuelo cuando calaba el chinchorro en Patalavaca, porque no se calaba en todos los sitios, sobre todo se buscaba en sitios arenosos, todas las puntas más palomas, gugui, calaba y cogía 100 kilos, calaba detrás otra vez el segundo y cogía 300. ¿Por qué? Porque al arrastrar el chinchorro, limpiaba los fondos, levantaba el camaroncillo, y entonces el pescado iba a comer y por eso se cogía más lances en el segundo que en el primero. Pero creo que es un arte que simplemente, evidentemente ningún arte perfecto, ¿no? Pero bueno, fue una actividad que dio de comer a mucha gente, yo creo que en todas las islas, pero primordialmente sobre todo en las islas estas de la banda aquí, que son de fondos arenosos, y es un arte más que bueno, ha desaparecido, solo queda su nombre, su bonito nombre, pero bueno, ya no hay vuelta atrás. La traiña, no me gusta decir cerco, por eso me gusta decir traiña, ¿no? Bueno, son embarcaciones, bueno, aquí todos tenemos arte para dedicarnos a la traiña, una vez es para cogerse govivo para la DOOM y otra vez es para la venta, ¿no? Es un arte que aquí tengo al fondo los petromales que se utilizaban en esa época, en los años 40 y 50, y ahora se utilizan por otro tipo de luces, ¿no? Y es simplemente, es como un cerquero, no me gusta decir cerquero, pero digo, porque esto, la diferencia es que cuando tú calas, coges el pescado que necesitas y el resto lo botas vivo al agua, y hoy en día con más, vamos a decir, finura, ¿no? Si el pescado que te llega a la luz, porque el pescado viene a la luz, es pequeño, no le calan, lo dejan, ¿sabes? No tiene nada que decir con esos cerqueros industriales que lo que pillan va todo para la bodega. El palaque también es otro arte que normalmente hay unos meses que se utilizan, que son octubre, noviembre, diciembre y enero, por ahí más o menos, hasta que llegue la pesca, porque son, vamos a decir, es un arte de invierno, ¿no? Y es un arte bueno que, principalmente, su principal captura son los pocinebros. Por eso es un arte de anzuelos, donde a día de hoy creo que tenemos 500 anzuelos, para allá, no tiene nada que decir con esos 5000 que es ya los barcos de profundidad. Y bueno, es una actividad más de un pescado que tiene un buen valor, generalmente, como dije antes, bocinero, que también suele ser cabrilla, morena, en fin, una manera más de la polivalencia de estas tierras. La vinculación de la pesca del archipiélago canario hunde sus raíces en el mundo indígena. Hay constancia de que estos aprovechaban los recursos que les ofrecía el mar, aunque aún existen incógnitas sobre cómo realizaban las capturas de los peces. La relación de las antiguas poblaciones indígenas, ¿no? La llamemos prehispánicas canario-masijes, como nos está gustando mucho desde Cuada Pintada, ¿no? Ahora citarla, pues de un cambio ciertamente radical con una serie de proyectos de investigación que se empezaron a desarrollar desde el Departamento de Prehistoria, de Arqueología y de Panoambiente de la Universidad de la Laguna, y justamente me tocó, digamos, dentro de ese gran equipo, abordar la cuestión de la pesca. Además, bueno, era muy interesante también otros recursos marinos, pero me centré en la pesca, sobre todo porque una vez que entras en ese mundo es como abrir la caja de Pandora de todo lo que se puede hacer. Y ciertamente hasta ese momento poco se sabía. Las crónicas de conquista eran una clave. También, como siempre hablamos, fuentes narrativas y fuentes documentables daban información al respecto, pero poco se sabía porque la evidencia más directa de la actividad, es decir, los huesos que quedan merodeando por el yacimiento, no se habían analizado y también porque otra evidencia también muy directa como pueden ser las herramientas, los útiles empleados en distintas técnicas para la pesca, pues poco se había recuperado. Algunos anzuelos hechos en hueso o en concha. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a buscar realmente si había una evidencia más directa y no hay nada como buscar lo que se quiera encontrar y ahí estaban, ¿no? Restos de vértebras, restos de huesos del cráneo y sobre todo de especies no solo de un tamaño que el ojo lo puede ver al excavar, sino también de esos restos tan minúsculos que el ojo no es capaz de apreciar y que por lo tanto es necesario desarrollar una metodología para recuperarlo, ¿no? Que son los cribados, sobre todo con agua, las flotaciones, en fin. Entonces, a partir de ahí ya ha sido mucho más sencillo aproximarse al papel que pudo desarrollar la pesca entre estas sociedades, en especial en la Gran Canaria Masije y en esos grupos humanos que se establecían especialmente en la costa, cercanos a la costa. Y lo que descubrimos es que además de algunas que ya se intuían, como puede ser la presencia de la vieja, la presencia de la morena y sobre todo de muchas especies de ese gran grupo de los espáridos, como pueden ser las salemas, los sargos, las amas, ¿no? Que ya de distintas familias pues aparecían en el yacimiento. Además, bueno, hay otros ejemplares que aparecen de forma recurrente, como puede ser la palometa, ¿no? Aparecen mucho también de forma esporádica el peje perro, también el peje rey. Pero bueno, en cualquier caso ejemplares de una cierta talla y que sabemos que se captura pues probablemente con Anzule ya hablaremos de técnica. Pero la gran sorpresa fue empezar a cribar y darnos cuenta que hay toda una serie de especies de pequeña talla que también están claramente representadas en estos yacimientos y que son la sardina fundamentalmente y el longorón. También algún chicharro, alguna caballa, pero sobre todo sardina y longorón. Uno de los yacimientos arqueológicos estudiados para conocer la relación de los primeros canarios con el mar se encuentra en La Puntilla, en la playa de Mogán. Es cierto que desde un punto de vista cuantitativo, las muestras que recuperamos en el Lomo de los Gatos, por lo menos en las campañas que yo estudié, ahora podríamos volver a estudiar otros restos recuperados más recientemente, desde un punto de vista cuantitativo, es decir, el número no era muy representativo, porque es cierto que cuando llevas a cabo limpiezas periódicas de los espacios de habitación, que es lo habitual, pues no encuentras tanto material. Aquí como hay tantos niveles de derrumbe en cuadra pintada, pues sí se suele encontrar más restos. Pero lo relevante es que cualitativamente, es decir, esa composición no es diferente a lo que se encuentra en el resto del yacimiento. Y tenemos ese predominio, yo siempre digo que es la reina de los mares, esa esparisoma cretense, la vieja, las morenas, palometas, salgos esparidos y también la sardina y longorón. Es decir, que no hay una diferencia con respecto a lo que se puede apreciar en otro yacimiento. Es cierto que el mar juega un papel clave. Y es cierto que a mí me gusta pensar, bueno, las crónicas, más que la documentación escrita, todos esos textos narrativos hablan de cómo sus huelgas en el mar eran frecuentes, y donde nadaban ellas y ellos. Y el mar seguro que tenía una significación importante. Sabemos que las maguadas iban en procesión al mar, que nadie las podía ver cuando iban hacia el mar. El mar tenía que jugar un papel relevante. Tras la colonización de las islas, la actividad pesquera de Canarias se dividió en dos grandes sectores. Por un lado, la captura de peces en la costa para su consumo como producto fresco. Y por el otro, el aprovechamiento del banco pesquero sahariano para la elaboración de productos en Salazón. El uso pesquero de las costas africanas se realizó en exclusiva por pescadores canarios y andaluces. Pero en el año 1763, España perdió el derecho a faenar en Terranova, y los pescadores de toda la península empezaron también a faenar en el denominado banco pesquero canario sahariano. Uno de los colectivos más dañados por la pérdida de los caladeros de Terranova fue el de los balleneros. Ellos tuvieron que buscar nuevos lugares donde realizar sus capturas, eligiendo como nueva zona a explorar las aguas próximas a Canarias. Ese hecho motivó la creación de un proyecto para construir una factoría en Arguineguín, donde procesar las ballenas capturadas. Esa es una historia muy interesante de la pesca en Canarias, porque la pesca de ballenas en Canarias nunca se ha dado, pero hubo un intento en el segundo cuarto del siglo XVIII. Aproximadamente entre 1777 y 1778, las autoridades regias, las autoridades ilustradas, habiéndose dado cuenta de que por la zona de Maspaloma, Argueniguín, Mogán, en primavera llegaban muchas ballenas, y las ballenas en esa época, cuando en el mundo todavía la pesca no estaba esquilmada como hoy en día, pues solían venir a esta zona del mundo a desovar, a criar a sus hijas, a los ballenatos. Y de ahí pues llegó esa idea de las autoridades ilustradas de establecer en Arguineguín, entre Maspaloma y Arguineguín, establecer una factoría de pesca de ballenas. El proyecto ese de los ilustrados, la corona dispuso tres barcos y varios marineros, y en mayo de 1777-78 hicieron las pruebas, pero los marineros que trajeron no eran marineros especializados. Y capturaron a un pequeño ballenato a principios de los 80, pero no pudieron capturar más. Incluso el capitán general de Canarias vino a presenciar esa pesca de ballenas, pero se fueron muy, muy desilusionados. Pero la noticia corrió por el mundo, y ya en el año 1786 vienen los primeros barcos balleneros americanos a esta zona, y en vez de ser los naturales del país y los marineros españoles los que pescaran la ballena, pues fueron los americanos, que por cierto, aprovecharon la pesca de ballenas para establecerse aquí y también como contrabandistas. El contrabando fue muy importante, tanto que las autoridades de Mogain tuvieron que controlar ese contrabando que introdujeron los balleneros. Tras ese proyecto fallido, los primeros datos fiables de la relación del municipio de Mogán con la actividad pesquera provienen de las últimas décadas del siglo XIX, aunque será a partir de 1900 cuando la pesca empieza a coger un peso específico dentro de la economía del municipio. La pesca en Mogán y también en la aldea, que tiene un mismo componente familiar e histórico, pues a finales del XIX se establecen algunos pescadores, estamos hablando ahora en Mogán, que fueron tres o cuatro pescadores para abastecer al mercado del valle, al mercado interior, e incluso llegaban hasta Tejeda. Eran unas familias, unas procedentes de la aldea, los Denis, y otras procedentes del sureste peninsular, los Yovet, y ahí se conformaron tres o cuatro familias que se alojaron en el margen derecho del barranco de la desembocadura de Mogán, en unas cuevas, y era una pesca muy artesanal. A esas tres o cuatro familias se fueron uniendo otras que vinieron de Agaete, otras de Las Palmas, otras de Telde, y se fue conformando un pequeño núcleo de población que al cambiar del siglo podía ser unos cuarenta habitantes. Con el inicio de la década de los años 30 del siglo XX, la pesca en Mogán empieza una nueva etapa, motivada en gran parte por el establecimiento en el municipio de factorías de salazón del pescado. Estas industrias ayudaron a la consolidación del sector pesquero en la zona, aumentando no solo la población vinculada a la pesca en los dos lugares ya referidos, sino también haciendo crecer de forma exponencial el número de capturas. La primera de ellas se instaló en Arguineguín en el año 1899 por el italiano Angelo Parodi. Posteriormente, se fueron estableciendo en Mogán varias factorías de salazón más. La primera de ellas lo hizo en Meloneras, luego llegó la de Playa de Mogán en 1911, y la de Tauro en el año 1918. Sobre 1930, se instalaron en Arguineguín dos nuevas factorías. Una, propiedad de la familia Lloret y Linares, y otra creada por Luis Parrés. Por último, en el año 1956, iniciaron su actividad dos factorías más. La primera de ellas, la Unión con Cervera, se estableció en Arguineguín, y la segunda, propiedad de Lloret y Linares, en la Playa de Mogán. Las nuevas expectativas económicas que ofrecía, en la década de los años 30 del siglo XX, el municipio de Mogán, vinculadas a la pesca y a la agricultura, contrastaban con la gran crisis que, tras el fin de la Guerra Civil, asolaba al resto de la isla. De esta forma, se refuerza el número de habitantes del núcleo poblacional de la Playa de Mogán, y nace con fuerza un nuevo asentamiento, en principio temporal, de familias vinculadas a la pesca en Arguineguín, sobre todo en el periodo comprendido entre la primavera y el verano, en el cual se desarrollaba la zafra del Bonito y la Albacora. Familias provenientes de las Palmas de Gran Canaria, Telde o Castillo de Romeral, iniciaron su asentamiento en Chabolas, en la costa de Arguineguín, conscientes de que si no obtenían trabajo en la pesca, podrían encontrarlo en la agricultura de exportación que se desarrollaba en la zona. Las empresas de elaboración de salazones establecidas en Mogán fomentaron la modernización de las naves de pesca, repartiendo entre los pescadores botes a remo y vela. A cambio, estos debían vender todas las capturas a la factoría que les había cedido la embarcación, al precio que ésta marcara. Mi padre venía para viajar a pescar para aquí. Al tiempo de la Albacora, venía a pescar aquí, a Tablo, a Mogán y aquí. Y después, la última vez, vinimos aquí. Después lo me echó para arriba a Castillo. Después vinimos, vine yo a los 12 años, a los 11 por ahí, vine aquí a Calamá, porque eran pequeños, pero yo los pequeños sabía. Y después lo he echado para Castillo. Y a los 12 años, vine para aquí para que le llegue, ya no me viva. Porque mi padre me metía, me metía en tu salvavía, por la mañana, cuando era muy temprano. Me metía en tu salvavía y me sacaba, allá a las 8 o las 9, me sacaba para que me pusieran allí a Mirá, a Mirá. Nos levantaba donde para la mañana, donde para la mañana, y salíamos por abogando por ahí afuera. Y yo para afuera pescaba allá, para Rosario, para... Vuelvo todo esto, para allá, para allá, para allá. Y andamos con Lidini y... Pero Rosario sí me acuerdo bien. Lo que pescaba fue para allí, para allí me puse el pescado de Salma, para allí, Bucitebro. Ese pescaba, pescaba por las veces. Y el pescado que he cogido mucho bien. Ahora no me acuerdo el nombre. Me acuerdo, me acuerdo del lado, se me va a dar la cabeza. Cuando fuera Rosario, a pescar... ...de pescado para más pequeños, que cogimos para... ...pues pescado venía al cual uno de... ...el que había pescado antes que venía, estaba allí. De allá le van a venderlo a Las Palmas. Y aquí también se vendía, pero... ...ese pescado que teníamos nosotros, era todo para vender a Las Palmas, para llevar a Las Palmas, porque sería más caro. Bueno, allí, para pescar allá afuera, ...pues usábamos caballas chicas, caballas chicas, sardinas chicas, pequeñas, para pescar... ...las echamos enteras, para pescar... ...pescado ese. Y íbamos para las noches también a pescar. Eso era para los días. Pero íbamos tomando las noches de pescado para las noches, y cogíamos... ...un montón de clases de pescado, por lo que uno no... ...no cuando vivía... ...de... ...de... ...todo, de todo acá se me cago... ...eh... ...de Ureles... ...eh... ...todo acá se me cago... ...aquí... ...tiene recargo para Ureles... ...aquí cerca de tierra también... ...que no para Ureles y yo... ...ahora como era... ...víamos ahí cogíamos dos o tres casas de Ureles. ...aquí no había... ...no había... ...casa... ...aquí no había una que... ...como lo entonces dicen... ...chosa... ...eh... No había casas buenas... ...no había ninguna aquí... una casas... ...sí, había un... ...o otro aquí hay una que era... ...de plazinito... ...otra que había... ...hab Ст 130, ...las de la... ...los panaderos... ...alrilla... ...os panaderos donde se llamaban la manadería... ...y iba a una cuarta casa... Porque las casas aquí que había eran pocas, poquitas y poquitas, toda la madre era en choza de faldo. Iba por aquí para arriba, hasta arriba, hasta arriba el barranco, y arriba, lejos para arriba, lejos para arriba. Por ahí con la cesta y el de pescado, en la cabeza, vinimos arriba a vender. María que murió los unos días, se llama Mariel, que vino de la guerra, vino todo averiado. Y casi no podía trabajar, y por eso usaba la que trabajaba, era la mujer, ahí, porque Mariel no podía trabajar. Se vinieron los barcos de motor y se cogía más pescado, porque llegaba más pronto y todo, y se cogía más pescado. De toda clase de pescado, de toda clase de pescado. La caballa de la tuya, entonces era la misma clase de pescado como los otros. El conjunto de factorías ubicadas en Mogam se hicieron con toda la producción de pescado azul de la zona, comprando el pescado ya destripado a las embarcaciones. No había carretera, no había nada, y aquí el pescado antiguamente venía un burro, un caballo, ha preparado ya para llevar el pescado, y la gente a la cabeza vendiéndolo, vendiendo pescado por ahí para arriba, para todos sitios. Y yo en Ginares no le compraba este pescado blanco. Todo era el pescado azul, los bonitos, los chicharros, ahí teníamos un montón de mujeres ahí trabajando, porque el chicharros y la boca había que estriparlo. Y después, el bonito también había que estriparlo, en aquella época, y ahora no. Pero en aquella época teníamos un montón de mujeres trabajando para tripar pescado. Antiguamente, cuando yo pegué ahí, mi padre no iba a pescar morena, en un barquillo pequeño, que yo lo acompañaba para, nada más que después, con la noche, cuando llegaba a las tres o las tres y pico, yo tenía que llamar a mi madre para ayudar a llevar al barquillo. Antiguamente él no se usaba tanza, ni nada, sino un cacholiña y el aparejo. En mi siguiente barco, después fue un barquillo que, yo regalé a Ginares, regaló aquí unos cuantos barquillos. Pero claro, el de mi padre, que se llamaba Mercedes, por lo visto, el carpintero no le dio nada de alta y fue regalado. No agarrémoslo. Nosotros vinimos más tarde, con palangre, con palangre, ¿no? Y el anzuelo era liñilla, no es como hoy, tanza. Era liñilla que después se metaba el anzuelo. Mi padre me sacó de la escuela, que todavía está allí con 12 años. A mí y a otro hermano. Para allá pescar, porque los dos más viejos estaban para la guerra. Uno del 37 y otro del 39 fue a abrir un barco para la marina. Con las marcas, pues solo marcaban por la tierra. Claro, ¿cómo le diría yo? Bueno, ahora mismo, esa palmera que está ahí, está frente a la esquina de mi casa. Si usted camina para allá, la palmera camina para aquí. Y hacíamos dos marcas. Se llamaba la marca La Cuadra, que era la que cuando salíamos de tierra, y una o bien por arriba o bien por abajo. Dos marcas, eso no fallaba. Ahí tirábamos las nazas y estaban 8 o 10 días, y cuando estaba bien más tiempo, estaba hasta 15. Pero íbamos allí, y era otra cosa, porque se respetaba a lo ajeno. Echamos una clita pequeña, y la cuellábamos por los celajes. Mi padre me enseñó mucho. Él llegó a decirme a mí, dice, José, tú ves aquel celajito que está allí. Hay unos celajes de forma raro, que le llamaba al viejo Amolaera. Y me decía, no tío, que venga mañana ni pasado. Porque dentro de 5 o 6 días vamos a tener vientos de afuera. O bien del oeste, o bien del sur, o bien del oeste. Y eso no fallaba. Y él no sabía hacer una O. No sabía al viejo. Por eso tenía una mente tremenda. No sabía hacer una O con un canuto. Por ejemplo, aquí hay marisco. Aquí le llaman el rosario, la burrera de arriba, la burrera de abajo, el San Antonio, el Don Benito, que son... Claro, lo conozco por mar, que yo si quiero... Yo empecé así también, ¿eh? Yo tengo... Me acuerdo que yo tenía 17, 18 años. La burrera, por ejemplo, yo salí de aquí, en la montaña que ya se ve, con esta que está aquí, con esta que está ahí la tienes que poner en enfilación. Tú vas caminando para afuera, y esta que tú ves aquí, a medida que vas navegando hacia el interior del mar, parece que se va desplazando, hasta se pone una teta con la otra teta. Entonces, eso es una marca. Y peco yo con el faro de las palomas, y el morro de San Agustín, entonces esa es la burrera de afuera. Claro, eran marcaciones, son de bajura, son... Claro, lo que aprendes de... Vas aprendiendo de este, del otro, son marcaciones. Ellos, al principio decía, coño, ellos ponían el verdadero profesional de aquí, el que ya tenía experiencia, ellos marcaban la libreta, porque claro, es más... Por ejemplo, Pancho Elboya. Pancho Elboya fue una persona que aprendió a escribir a los 45 años. Él no sabía leer ni escribir, pero sin embargo, era el número uno de aquí en captura de pescado de nasa. Él cogía las nasas, las marcaba, claro, como no sabía leer ni escribir, él la tenía toda en la cabeza. Entonces era un fenómeno que... Claro, no ponía... Una cosa es marcar la boya, es decir, marcar la nasa con boya, pero siempre corría riesgo que si tú ponías una tandada de 10 o 12 nasas con una boya, se te adelantara uno cuando tú fueras al día siguiente a pescar, él venía por lo menos y yo te ciscaba. Te vaciaba la nasa y no... O otro se la llevaba y te dejaban sin ninguna. Entonces ellos, a tapas ciegas, ¿no? Es decir, con sus conocimientos de las marcas de tierra en los puntos, ellos no fallaban nunca. De los años 30, los 60, podemos coger unos cuantitos años antes, son los años de las grandes innovaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas las introducen las propias fábricas de Salazón, en la familia Lloret y Rinares, la unión con Cervera, que le dan crédito a los pescadores para que adquirieran barcos mayores, barquitos mayores. Y a la vez se introduce un elemento muy importante. El barquito tradicional este, que nosotros le llamamos que tiene como de dos quillas, son picudas, que son para estos mares, pues se amplían y se le ponen, por primera vez, en los años 20 y en los años 30, se le ponen motores de gasolina, de gasoil. O sea, la propulsión a motor es uno de los adelantos, pero cuando llegan los años 30, las empresas estas promueven otras NASA más técnicas, como las NASA esquineras, las NASA de tela metálica, porque con anterioridad las NASA y los tambores, los tambores para las morenas, eran de junco, de los junco, de nuestro aquí, y ya después ya viene la parte metálica en estas trampas que son y luego también se introducen los trasmayos, que los trasmayos, según van pasando los años, causan un desastre enorme en la costa y luego viene la gran innovación que es la traiña, la traiña viene pues un poquito más adelante y ya también otra gran innovación son los barcos pues mayores, tipo vermeanos, que son los que se mantienen ahora y esos son los grandes adelantos, aunque las técnicas en sí casi que se mantienen hasta los años 70 aproximadamente. Los años 60 del siglo XX supusieron supusieron una nueva gran revolución para el sector pesquero de Mogam. En dicho periodo se inicia un proceso de motorización generalizada de los barcos pesqueros y se empiezan a usar nuevas técnicas de pesca, como es el caso de las nasas construidas con tela metálica y hierro. Empecé sobre los 65 por ahí empecé yo a pescar. De principio era remo todo y los jamos, llevar la cadena de un jamo, transportarla despacito a otro barco que estaba fondeado fuera, le llevaba el cebo para que cogiera pescado otra vez para aquí y los demás y esa era la rutina diaria porque no había medio hasta que llegó el barco los barquitos ya que de motor y se dedicaban ya a otras islas al Palangres hasta que se prohibieron y buscar el atún a otras islas porque a remo no se podía ir ya cambió un poco más y para bien ya el gobierno ayudaba un poquito con las subvenciones poníamos aparatos y así íbamos saliendo estos pesqueros en la época aquella Aquí actualmente claro antiguamente se aprovechaba lo que le decían un bajío aquí iban mirando en alta mar y oteaban el horizonte mirando las pardelas si las pardelas la habían rodeando a un cardumen o sea ahí hay un jacío entonces se acercaban era un medio visual era oteando el horizonte observando las aves marinas como es la gaviota y más la pardela la pardela que era más más clara porque el cardumen va siguiendo a lo que son las las capturas pequeñas el pescado pequeño entonces el atún va y claro la defensa que tiene ese pescado es saltar ir a la superficie y saltar para defenderse de ser comido por esa especie de ese otro cardumen que es el del atún eso fue en el año setenta y uno compré a mi padre una falúa en Harinaga le costó treinta mil pesetas con un motor pete de aire resfriado por aire ya se movía más la cosa ya se movía más es decir nosotros las nace eran pequeñitas no como hoy y a lo mejor de un rollo que trae cincuenta metros a lo mejor se forraba siete o ocho nace o más y después ya pegó el atún se cogía salma se cogía aurel pero pescado grande yo creo que fue en el setenta y dos por ahí fue que ya nosotros ya la falúa el barquillo era pequeño y en el setenta y cinco yo tenía unos amigos en Las Palmas que eran del puerto que tenía una campintería que se llamaba Pipo y entonces yo estaba buscando un barco yo y mi hermano José estaban buscando un barco fuimos a Tenerife pero no le gustó lo que tenía y después me llama uno de arriba Chano en La Graciosa hay un barco que te va a ti parecer que te gusta a ti fuimos allá y lo compremos y claro pescamos a la línea nada más y un día viene un barco chicharrero que había mucho pescado en esa época un chicharrero dice venga para acá tome lo tienen una bamba lanzuelos y todo porque ese nada más que para acá primero no no sabíamos nada después el segundo día y la gente no sabía nada de que estábamos quedando hasta dos y tres mil kilos cogíamos en el día porque en esa época había un montón de pescado en esa época y después para tarde bueno el barco que se llamaba de Tenerife chicharrero en la luna en la luna que no se podía coger pescado no se podía coger la y la íbamos coger porque ellos el arte que tenían era muy grande entonces teníamos uno de 60 brazos nada más que era pequeño y le dimos casnada y claro ya con la luna el pescado también no come como con oscuro ¿sabes? porque está toda la noche andando y eso pero sí se cogió mucho pescado después era el atún nada más y después era el atún después compramos un barco lo fuimos ya el grasucero era pequeño no tenía así nueve metros fuimos a allá a Mermeo compremos un barco que era de 12 metros y medio eso fue en el año 85 y después ya aquí en el año 85 ese barco estuvo tres años nada más pescando y después vino una orden del gobierno que nos daba el 20% para hacer un barco nuevo es decir a nosotros no tenemos que pagar nada más que el 10% por ahí era no el 60% lo daba el 60% y nosotros no tenemos que pagar más que el 40% y lo dieron lo dieron bueno a mí solo no a todos que hicieron aquí 8 o 9 barcos en esa época y después hablaron con la caja de ahorro por mediación del gobierno que era un esto que estaba ahí en la cofra allá y dice dale dale el dinero dale el dinero y después cuando nos vinieron los millones los 8 millones nosotros lo debíamos y lo debíamos y no ya después ya lo quedamos libres nosotros llegamos a pastillas en semana hasta 120.000 pesetas en semana en 6 días a la salida del pueblo a la izquierda hay una embarcación si se fijan un poquito a la izquierda la capitana se llama la capitana esa embarcación fue la primera que tuve de motor que tenía un lista de 80 caballos se la compré a Unión Conservera la fábrica que fue la que estuvo aquí después de Lloré y entonces me hicieron competencia había un tal Paquito que me apreciaba un montón y vio que yo era trabajador y que oye está ya los acertes de pie que los aparejo y todo eso y me decía José como tú eres el más viejo para que tú le repartas a los marineros lo que crees tú que le hace falta y digo sí Paquito por eso la puerta tranquilo digo porque algunos necesitan 3 kilos y después cogen 6 o 7 con liña y caña también caña con lo que cogíamos los bonitos pero los atunes también con la caña larga esa le poníamos un falso para los atunes donde había que ir caminando a ralentí que ellos estaban amargulleros para que salieran a coger íbamos dejando la canada un poquito para atrás porque se estaba juntando debajo del barco entonces salían ellos como fiera por su parte la playa de Mogán también empezó a sufrir una superpoblación a principios de la década de los 70 del siglo XX momento en el cual la playa carecía de alumbrado eléctrico cloacas alcantarillas aceras y calles pavimentadas no venían antes venían en zafra venían de Fuerteventura venían a remo o a vela y se hacían la zafra como se hacían antes los tomateros que venían de todas las islas a lo que le decían la zafra aquí era igual venían de Agaete de la aldea y aquí se mantenía mientras durara el atún y era el sacrificio lo cotidiano era la época esa la década de 1970 trajo nuevas innovaciones pesqueras que facilitaron las labores de pesca una de ellas fue la aparición de la maquinilla de virado para subir las nasas en los barcos a pesar de los nuevos avances técnicos que se iban incorporando a los barcos la actividad pesquera de Mogán va entrando poco a poco en crisis por un lado la llegada del turismo hace que se desvíe mano de obra al sector terciario antiguamente si había mucha gente que claro el turismo era una fuente inagotable de entrada de recursos y mucha gente mucha juventud estaba en el se iba a ese sector ya después de unos años para acá pues parece que se que se quieren reconvertir y volver un poco a lo que es el sector pesquero profesional pero yo si se debió mucha gente al turismo por otro el uso generalizado de camiones frigoríficos que podían trasladar las capturas a las palmas de Gran Canaria abocó al cierre de las factorías establecidas en Mogán según van avanzando los años las capturas por la por la sobreexplotación de los mares pues no son tanto como las de principios de siglo y luego juega otro elemento muy importante que las familias de pescadores obtienen mejores rentas trabajando en los tomateros y en las plataneras que en el mar porque el trabajo en el mar es un trabajo muy duro el trabajo en el mar es muy difícil y el pescado que nosotros nos comemos si es pescado de procedencia de pesca artesanal doméstica de nuestros pescadores es muy barato y entonces muchas familias se fueron a trabajar en los tomateros y fueron abandonando pues la pesca y entonces en esa en esa crisis pero la crisis mayor es cuando ya llega el cambio de el cambio de modelo de desarrollo económico con con el turismo de masa que que va a terminar casi 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 por por si no dejarlo como residual pero no tanto como antes porque la pesca fue en esta comarca pues muy muy importante sobre todo el puerto de de Mogán y el puerto de Arguiniguín y marca una época histórica pues pues muy importante pero el último eslabón de esta historia que nosotros hemos vivido pues que es el gran cambio del siglo XX al siglo XXI que es el modelo de modelo de desarrollo distinto basado en el sector servicio y el sector servicio a su vez basado en el turismo pues trae esas cosas y ya hay profesionales han ido a la escuela formación profesional de náutica se han hecho patrones de de costa primero de litoral y ahora ya hay tres chicos que ya tienen de lo que están aquí que son patrones mayores ya son la nueva generación ya son ya tienen barcos como te digo con técnicas que tienen sonar tienen radar tienen a pesar de todo tienen sistema de navegación por satélite ¿no? pero ya son profesionales ya son hombres ya son hombres de la mar ya no son de bajura como decíamos antes o costeros aquí decían costeros las últimas décadas del siglo XX siguieron aportando mejoras al sector pesquero de Mogam se incorporan más y mejores equipamientos en los puertos como es el caso de las cámaras de frío fábricas de hielo elevadores etc también se mejoran las condiciones para el mantenimiento de los barcos instalando grúas que facilitan el varado de las embarcaciones que empiezan a ganar en durabilidad al empezar a usarse la fibra en su construcción en la actualidad el sector pesquero está organizado en cofradías estas son asociaciones sin ánimo de lucro que velan por facilitar la actividad pesquera de sus miembros ¿cómo funciona? pues bueno funciona de esta manera cada cuatro años hay unas elecciones para elegir una plancha pero bueno es como cualquier otra es como una también cooperativa la diferencia es que la cofradía es una entidad sin ánimo de lucro la cooperativa sí y como dije antes es una directiva donde estamos al frente diez personas el secretario que es el corazón de la cofradía en este caso por lo menos por lo menos la nuestra porque es que se lleva un poco el trabajo bruto de todo lo que manda de Madrid pasa por él o pasa por mí reuniones que tengamos que hacer tanto en Madrid como en la viceconsejería pues también un poco llevamos el peso en Mogán existen dos cofradías una situada en el muelle de Arguineguín y otra en playa de Mogán ellos tienen cerqueros es decir cerco que van a la caballa a la sardina nosotros el cerco solo lo practicamos para coger sebovivo para luego capturar las especies de tunio en cuanto a otras zonas donde ellos por ejemplo trabajan con las NASA es diferente a lo que son las muestras igual que algunos con los palangres pues también son diferentes pero nuestras aguas o nuestra zona es muy es muy buena en el tema de NASA en el tema de estos de palangres es diferente a los fondos también la cofradía de playa de Mogán cuenta en la actualidad con 15 barcos pesqueros artesanales polivalentes de artes menores hace 5 años se disponía de 18 navíos en cuanto al número de pescadores adscritos a la cofradía es de 34 cuando hace 5 años era de 65 por su parte la cofradía de Arguineguín cuenta con 42 barcos de los cuales 38 son artesanales polivalentes y 4 atuneros cañeros un 80% de ellos tiene una antigüedad superior a los 30 años habiendo sido fabricados los más recientes hace aproximadamente 15 años pertenecen a la cofradía entre 70 y 80 pescadores cuando en 1996 eran 150 si observamos los datos estadísticos disponibles sobre la actividad pesquera desarrollada en Mogán se puede observar como ha ido disminuyendo de forma lenta pero imparable el número de personas implicadas en dicha actividad y el número de buques que forma parte de las cofradías ellos piensan cuesta y cuesta un poco pero ganas también cuando hay estamos hablando de que una buena faena de un barco pesquero un acero le ponemos amor que al mes estás si te va bien durante el mes estás partiendo amor por cada tripulante unos 1200 1300 euros una buena y luego también tenemos los que se dedican al atún también y la verdad que no le va amor estas dos tres meses para cobrar un dinerito pero es rentable has trabajado pero es rentable los sueldos y salarios se les llama a la parte es decir lo que tú capturas en un mes por ejemplo esa cantidad tienes que restarle los gastos seguros lo que va para la hacienda la comida el combustible a raíz de ahí luego haces la división y lo que te toca pero normalmente es una buena parte hay meses que que no hay para eso y ganas algo pero bueno son todos a la parte si ganas ganas cuando hay actualmente el sector pesquero moganero se enfrenta a varios retos de los cuales depende su futuro las normativas impuestas por la unión europea nosotros desde hace muchos años lo que son tanto Bruselas o la comunidad económica europea no reconoce a las cofradías de pescadores si somos entidades sin ánimo de lucro en España sí están reconocidas y bueno y tanto también a nivel de a nivel de canarias pero en Europa no somos reconocidas somos reconocidas las organizaciones de productores o sea estamos aguantando el lo viento como decimos pero Europa no nos reconoce como entidades tenemos que organizarnos en organizaciones de productores para que ellos nos reconozcan y tengamos un poquito más de lo que es más de ayudas porque lo que son ayudas actuales para el sector pesquero para el tema sobre todo para los barcos para aparato motor y eso pues ha bajado considerablemente y algunas han desaparecido pero subsistimos muchas veces eso gracias a a nuestras entradas que tenemos y luego también pues las subvenciones que pedimos a la comunidad autónoma pues el papel que juega la Unión Europea es importante pero a su vez les queda muy lejos Canarias Canarias es una región ultraperiférica que debería de tenerse en cuenta y parece a pesar de que está reflejado así no lo tienen en cuenta ¿no? que es ser una región ultraperiférica que nos tienen que tener una consideración especial por la lejanía igual que Canarias Azores Madeira Martinica y no sé si la Guayana francesa son regiones ultraperiféricas estamos bastante lejos de lo que es el continente y necesitamos una regulación específica y especial ¿vale? porque nuestra la forma de trabajar y de hacer en estos lugares es totalmente diferente a la continental y sí se refleja en los papeles en todo lo que sacan pero en la realidad parece que está costando ¿no? y siempre tenemos que estar los pescadores las entidades representativas federaciones y demás recordándole a la administración oiga que somos región ultraperiférica ténganos en cuenta en ese sentido ahora mismo con el tema de los túnidos pues vamos a intentar por ahí intentar conseguir más cuota para poder pescar o sea desde una oficina tan lejos es difícil que Europa contemple un barco de 12 metros como un barco industrial sin mirar más característica no puede ser ¿vale? no puede ser porque aquí en Canarias hay barcos hasta de 15 metros que no son industriales son pescadores son barcos atuneros por ejemplo atuneros cañeros que son hasta de 15 metros que pescan pues eso atunes pero no tienen no son como dije antes aquí en Canarias la mayoría de los de la flota es polivalente o sea esa alternativa de arte te pesca durante todo el año según la época de una especie u otra si habitualmente se trabajan con NASA y casonal en la época del paso de los túnidos que son una especie migratoria pues van a los túnidos con lo cual aparcan la pesca con el casonal y la NASA descansa el recurso en ese momento y claro eso Europa como que pues no sé y yo creo que ya se lo hemos dicho pero haría falta llegar un poquito más lejos las cuotas de captura de atunes la verdad que sí que han ido un poco pues esquirmando un poquito lo poco que nos llegaba porque dado las cantidades que teníamos ahí claro ellos son ahora los que se dedican a esas capturas y nosotros pues no nada la flota quieta no podemos no podemos capturar atunes porque tenemos unas cuotas tanto de lo que es patudo o tuna que le decimos nosotros en Canarias y tanto también como el atún rojo pero claro debido a las cuotas que tenemos pues lo mejor de esto se lo están llevando lo que son los atuneros cañeros y los cerqueros que son los que predominan pero claro ahí estamos luchando para que tanto el ICAT que es el organismo competente y esto el gobierno de España pues no suban esas cuotas tan ridículas tan ridículas que tenemos porque es lamentable que el pescado esté fuera y esto no puede escoger la falta de relevo generacional cuando yo pegué a la mamá con mi hijo mi hijo que tiene ya 53 años también le pegué a la mamá en el barco ese que yo le dije en el Crecio Cero y estábamos una vez para allá para afuera de los cojonados para allá viene la guatisiví y yo le llevaba vacaciones y yo le llevaba a la mamá viene la guatisiví y dice buenos días digo buenos días dice ¿qué hace ese niño hay? digo mire este niño está aquí porque está en vacaciones y lo estoy enseñando y dice lo mejor ¿qué hace? lo hace ahora mismo pero hoy no lo puede llevar si no está enrolado no lo puede llevar de ninguna manera pues porque la pesca ya no es como antaño no es una actividad que antaño era alternativa fácil para salir de o sea para iniciar una actividad y obtener recursos o sea ganar un sueldo porque era sencillo ¿no? te embarcabas ibas a pescar y empezabas a ganar dinero pues hoy en día ya eso ha cambiado todo igual que las normativas para pescar hay normativas importantes para todo está regulado para poder embarcarte y trabajar necesitas hacer cursos de especialización obligatorios que si no no puedes embarcar una cartilla pasar una revisión médica bastante estricta etcétera y después pues que la pesca es bastante dura ¿vale? y la gente ya no está dispuesta a sacrificarse de esa manera habiendo otras alternativas que tampoco que estén muy claras pero claro actualmente el gobierno da ayudas y demás que hacen que la gente pues no muestre atractivo por por iniciarse en esta actividad sino es el relevo generacional la mayoría se produce de generaciones de padres a hijos aquí está sucediendo eso algunas generaciones ya se han cortado porque ya no son hijos son hijas y pues que prefieren otra las son familias con un hijo básicamente no tienen muchos y bueno tienen otras alternativas estudiar y salir fuera en fin otras actividades que no son tan tan duras las capturas realizadas en África por las grandes flotas pesqueras que están acabando con los atunes que antes llegaban a nuestras costas pues están haciendo bastante daño están haciendo bastante daño ¿por qué? porque se están utilizando unos sistemas de pesca llamados FLAS recientemente entre comillas descubiertos que son aparatos flotantes que acumulan bajo de ellos grandes inmensas cantidades de pescado aparatos flotantes o plataformas flotantes no aparatos plataformas flotantes que tienen llevan aparatos de localización vía satélite que vamos que están sueltos ahí en el mar estamos hablando de a lo mejor pues 500 o 1000 por barco por barco o más es que no sé no sabemos exactamente exactamente sabemos que son miles que pueden acumular debajo de ellos toneladas y toneladas de túnidos ¿qué pasa? que ahí se acumula de todo y si no es la especie objetivo el resto vuelve al mar o sea lo descartan y lo tiran al mar ¿vale? y aparte de eso el pescado va buscando sombra eso ahora parece que están intentando querer regularlo de hecho a principio de año hubo una regulación que obligó a parar la pesca con flas y en ese periodo llegó a Canarias bastantes túnidos ¿vale? incluso pequeños túnidos el listado que ha sido una pesca de túnidos aquí en Canarias pues de toda la vida en cuanto más más cantidad ¿no? eso hasta hace un par de años es que no llegaba y no llega bonito a Canarias y no llega por eso mismo porque en la la costa africana se para y se para por ese tipo de pesca son licencias que tienen con otros países que parece por ejemplo este año Senegal canceló sus licencias porque también en esos países se están dando cuenta ahora que pesca cerca de la costa está perjudicando a su propia población con lo cual ya se están viendo ya no les están viendo que a lo mejor no les compensa la el cambio económico que se hace con la venta de licencias para ese tipo de barcos y si tengamos en cuenta que los túnidos son especies migratorias que vienen bordeando el sur de África pasan por el Golfo de Guinea pasan por Canarias y suben hasta el Mediterráneo incluso el Mar Cantábrico el Golfo de México o sea todo ese camino del sur del globo del globo terráqueo hasta el norte pasa por el medio de Canarias pero si antes de llegar a Canarias ponemos una barrera pues no llega o llegan muy poco que es lo que está pasando últimamente los mares próximos a Canarias se encuentran sobreexplotados esa sobreexplotación ha hecho disminuir el número de capturas que vienen realizando nuestros pescadores nuestra pesca artesanal es mucho más respetuosa con el medio ambiente marino que la pesca industrializada practicada por las grandes corporaciones internacionales que usan en numerosas ocasiones artes de pesca que no respetan tamaños o tipos de especies protegidas a la hora de realizar sus capturas El pescador sabe que si esto hoy lo coge muy pequeño mañana no va a hacer nada es decir pan para hoy pero hambre para mañana Las pescas que se hacen en Canarias y en casi todas las regiones ultraperisféricas son pescas artesanales no se hace ninguna pesca intensiva sobre ningún determinado recurso quizás la más intensiva sea sobre los túnidos pero son pescados uno a uno ni con redes ni con aparatos flotantes ni nada de nada van a buscarlos y van detrás de ellos en su camino pero no utilizan artes dañinas para esa especie y a pesar de que es migratoria y de resto pues eso si se protege al pescador yo creo que sí seguiríamos teniendo futuro quizás medio plazo ¿vale? largo plazo dentro de 50 años no sé lo que podrá haber espero que siga habiendo pesca porque el producto tiene una calidad excelente y el el consumidor que somos nosotros tenemos el derecho de comernos ese ese producto y no comernos ese producto congelado que venga dentro de 20 25 o 30 años que venga de otro de otro sitio si lo tenemos en nuestras aguas ¿vale? nuestras aguas son aguas abiertas en un océano que yo creo que son unas condiciones inmejorables para que el producto tenga la calidad que ahora mismo tiene tiene una calidad excelente la conjugación de todas estas circunstancias hace empresagiar un futuro incierto para nuestra flota artesanal en la pervivencia del sector pesquero moganero al igual que en el de todo el archipiélago deben implicarse las administraciones públicas las cadenas de distribución de las capturas el sector alimentario turístico y los consumidores de pescado que deben primar siempre la compra de productos frescos de nuestras costas debemos ser conscientes de las consecuencias que pueden llevar aparejadas la desaparición de nuestra flota pesquera la total dependencia en las islas del consumo de pescado de productores exteriores nos haría mucho más frágiles y dependientes por todo ello es necesaria una profunda reflexión en la sociedad canaria sobre la necesidad de conservar nuestro sector pesquero tradicional no sólo por razones económicas vinculadas al mantenimiento de puestos de trabajo sino por el cuidado del mar que nos rodea y por razones ligadas a nuestra propia supervivencia como pueblo mediante el logro de nuestra autosuficiencia alimentaria de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video